El alcalde de la Municipalidad Provincial de Santa, Roberto Briseño Franco, durante la reunión extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROCEC, pidió a los representantes del sector salud a informar sobre la política de vacunación y los criterios que están empleando para que a la fecha no se vacunen a los adultos mayores. El pedido fue solicitado durante la reunión presencial y virtual de COPROCEC Santa, donde el propio maestro mostró su preocupación por el elevado índice de contagios y muertes de personas con esta enfermedad y que viene infectando a la mayoría de ancianos. Yo precisamente voy a hacer un pedido y que se vea en la plataforma. Estoy viendo que hay vacunaciones que están dando a colegios médicos, lo cual me parece fantástico, pero ese punto yo quisiera que se vea en la agenda que está pasando. Cuando les toca a los viejitos, están vacunando a colegios profesionales, gente de 30, 35, 40 años, que fácilmente puede esperar la pandemia. Y yo como alcance, le sigo la vacuna por mí. Y eso es algo que me preocupa muchísimo. Yo entiendo que todos tenemos derecho a la vacunación y hay que respetar las instancias, las primeras líneas. Hubiera sido importante, por ejemplo, también la primera línea de limpieza que acá de la municipalidad, que es la que todos los días se expone y es la que nos agita cualquier tipo de propagación del virus. Pero, sin embargo, no están considerados dentro de esa línea. Pero estoy viendo, lamentablemente, que hay algunas áreas que están teniendo ciertas preferencias que no me parece bien. Y eso tengo que decirlo. Por ejemplo, si bien es cierto que hay colegios profesionales que también tienen cierta implicación, como, por ejemplo, los odontólogos, pero mucha gente actúan como privados y tienen 30 años, 28 años y se están vacunando. Mientras hay ancianos que no lo están haciendo. En todo caso, por ejemplo, hay gente, en cada colegio también, por ejemplo, hay odontólogos que tienen cierta edad, que deben ser vacunados, pero yo creo que la edad debería primarse sobre esto. Por su parte, la directora ejecutiva de la Red de Salud Pacífico Norte, Francis Arce Pinillo, se explicó que todo ello depende del Ministerio de Salud. Y a la fecha no se culmina con la vacunación del personal de primera línea, se encuentra el sector público y el sector privado. Se encuentran los colegios profesionales pertenecientes al sector salud, porque son los que tenderán a la población. La vacunación, nosotros dependemos del nivel central, en realidad. Entonces, el nivel central, lo primero que está haciendo es vacunar a la primera línea. En la primera línea ya hemos sido vacunados el sector público, pero faltaba el sector privado. En estos casos, estamos haciendo el sector privado porque ellos van a atender a otros pacientes. Entonces, tenemos que cubrir esa brecha de vacunar a todo ese sector privado que va a atender a nuestros pobladores. Es por eso que se está terminando recién con la primera línea y posteriormente, en segunda fase, es cuando ya va a venir la vacunación para los adultos mayores. Aún no tenemos la información exacta, Minza es el que nos va a comunicar, pero estamos terminando recién con la primera fase, que es vacunar a los, en este caso, a los colegios profesionales, ¿no? Enfermería, obstetricia, médicos, odontólogos, todos los que estamos en primera línea. No obstante, el gerente de la red asistencial de salud, Ancash, Ramón de la Cruz Castillo, prestó que todo depende del Minza. En este momento, estamos vacunando la primera línea. Y usted se preguntó, señor alcalde, sobre la vacuna para los viejitos, los adultos mayores, y es cierto, eso viene en una segunda etapa, que hasta ahora no termina, porque no termina la primera. Hay colegios profesionales que se han vacunado, es verdad, pero son colegios profesionales que tienen que ver con el sector de salud. Enfermeras, médicos, obstetricias, odontólogos, como usted dijo, estamos cerrando la primera línea. La reunión también sirvió para que les informe sobre el estado real del sector de salud a hacer frente a la propagación de la COVID-19, además de los trabajos que se vienen desarrollando desde las diferentes instituciones, ante la presencia de casos del abarente brasileño en Chimbote, así mismo de las acciones en víspera del proceso electoral del próximo domingo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!